Yo no digo que las puedo, lo que hablan son los hechos Lo que si no soy dejado y al que respeta respeto La pobreza dijo dale no la piense Hoy del norte del estado estoy al frente Y me verán zapatito fino fresón en un restaurante Troquita del año traigo terciado en morral Con pacas verdes pa' gastar Y me verán de bota y sombrero y en los lomos un frisear Unos corriditos en alberca pa' brindar Porque la vida me tocó ganar A huevo bien